La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Lo que nosotros estamos planteando es, número uno, corregir todas las redes que hoy tienen filtraciones, fugas y que ahí se nos va el 40% del agua que se desperdicia. Yo creo que nuestra propuesta ha ido en dos sentidos. La primera es un tema de inversión pública. El gran problema del agua potable va ligado a una mala planeación que ha habido en el municipio, ha crecido de manera desproporcionada. Tenemos muchísimas tomas clandestinas de agua potable y que además se pierde el 45% del agua que sale desde los pozos de Bañuelos, desde los pozos de Francisco Madero y Calera. Se pierde cerca del 45% del agua que llega hasta nuestras calles. Entonces, no es posible que tantas colonias estén sin esa agua cuando la agua se está yendo por el suelo. Si haces de modo serio y de modo sin afán político de hacer un trabajo, de que es un trabajo subterráneo y es lo que a muchos políticos no les gusta, porque es un trabajo que no se ve, es un trabajo que queda enterrado. Entonces, son obras subterráneas que no se aprecian. Sí, y te agradezco la pregunta porque me parece que se distorsiona. Se distorsiona que el problema de Guadalupe, del agua potable, es responsable del presidente municipal y no. Tiene nombre y apellido. El responsable de la falta de agua en Guadalupe es la GIA Paz y tiene que ver con que el municipio de Guadalupe no tiene autoridad, no tiene participación, no tiene facultades para tomar decisiones en las inversiones que hace la GIA Paz. Entonces, necesitamos equidad. ¿Eso cómo se construye? Con tanques elevados, con telemetría que te mide a un nivel exacto qué porcentaje de agua está cayendo en cada hogar y que se racionalice para todos el tema del agua porque nosotros queremos verla como un derecho. Pero sobre todo, lo que aspiraríamos nosotros en principio es a racionalizar el consumo y después a tener un enfoque de sustentabilidad. El otro tema es la salinización, esta parte, esa rosa que nos genera luego en el agua, que nos tapa los tubos y luego aparecen nuestras colonias como campos de guerra porque GIA Paz tienen que estar abriendo hoyos para tapar hoyos y cerrar hoyos. Sí se necesita un tema de inversión pública, insisto, donde la gestión será fundamental, que tal y como se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto a cambiar toda la red de agua potable con Frenillo, hoy busquemos en los municipios esa misma gestión y por otro lado una campaña del uso eficiente del agua. Nosotros no vamos a lucirnos, nosotros no queremos hacer las grandes obras de apariencia, los elefantes blancos que no tienen ninguna necesidad. Créeme, una de las necesidades que te comentaba al principio es precisamente los servicios básicos en tantas colonias. Yo que he planteado como presidente municipal modificar la ley, pedirle al Congreso del Estado que modifique la ley para que el presidente municipal de Guadalupe pueda tener la presidencia del Consejo y he planteado el que se adquiera el derecho para la explotación de 16 pozos que el propio presidente de la República le quitó la veda para el uso de consumo humano y que con estos 16 pozos y otros 3 pozos en el área de Bañuelos, nosotros no tendríamos ningún problema para el abastecimiento del agua en Guadalupe. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.